La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Recuerda por tanto de donde has caído y arrepíntete y haz las primeras obras Pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu menorá de su lugar si no te hubieres arrepentido Pero tienes este que aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco El que tiene oído, oiga lo que el Ruaj dice a las que lloran Al que venciere quedaré a comer del árbol de la pila El cual está en medio del parvizo de Elohim Y escribe el malá de la que hilaren Esmirna El primero y el postreo, el que estuvo muerto y vivió, dice esto Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico Y la blasfemia de los que se dicen ser yerdí, judíos, y no lo son, sino sinagoga de Casatán No temas en nada lo que vas a padecer He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados Y tendréis tribulación por diez días Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida El que tiene oído, oiga lo que es el Ruaj, el Espíritu, dice a las que lloran El que venciere no sufrirá el año de la segunda muerte Eso es muy importante Voy a ministrar, ¿qué quiere decir aquí? Apocalipsis, Isgalud 2 Éfeso era una de las ciudades principales de Asia Menor Era el puerto Era un puerto muy importante y sede del templo de Misa Vamos a Hechos, por favor, a Hechos 19, verso 24 Hechos 19, verso 24 Porque un cantero llamado Demetrio que hacía de plata temblecillos de Diana Ahí está Daban a poca ganancia a los antiguos Este templo era una de las siete maravillas del mundo antiguo Por el, nombrado por el hombre Ahora, esta que gila, Éfeso Era la más prominente de la zona Shaul, Pablo Shaul, es lo correcto Predicó allí Yashua los exalta primero por su arduo trabajo y su paciencia Y lo dice en el Paso 2 Porque condenaban a los malos y señalaban a los falsos Shalakim a los falsos profetas Les declaraban su pecado en su cara Se les felicita por medio de Yashua Mashiach desde luego Por haber sufrido tribulaciones Y por no haber desmayado en el servicio del Adorno Y esto lo hicieron por más de 40 años Y probablemente algunos de los que están acá O usted que nos escucha o nos vea a través de este video Tiene usted poco tiempo Y ya no es de camino a apostasía Ellos durante 4 o 40 años trabajaron arduamente Fíjate muy bien como dice el 3 Y has sufrido y has tenido paciencia Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre Y no has desmayado Entonces, si tú estás acá Y tienes un par de años con nosotros Pero no trabajas igual Como cuando iniciaste Estás mal Estaba mejor la Keila de Eres No estoy hablando de todos a nivel de nada Veaosle como está su Keila allá En el país que nos vea O me escuche Entonces Una vez que los exalta Viene la reprensión Decía yo ¿Cuál es la reprensión? Dejó su primer amor En el verso 4 El esplendor es de él Pero no que nos diga Existe bien esto y esto Pero esto lo hiciste muy bien Que no oigamos eso La Kedushah La santidad debe ser Total Total Absolutamente total El orden es este Tu primer amor Que has dejado 35 años Últimos Shaul predicó En esta Keila Shaul predicó En esta Keila Y vamos por favor A Efesios Por eso escribió La Carta a los Efesios Y 35 años Durante 35 años Ellos trabajaron Arduamente Y cuando Shaul Los ministraba Trabajaba Perfectamente Bien Esa Keila Estaba Extraordinariamente Bien Pero una vez Que viene La revelación Y es Galut De Yashua En Mashiach A través del Malak A través de Yohaná Ya no era la misma Keila Ya habían decaído Mucho Efesios Capítulo 1 Versos 15 Y 16 Cuando lo tengan Me dicen Uno Men fuerte Y se rostra Por esta causa También yo Habiendo oído De vuestra fe En el Adón Yashua Y de vuestro amor Para con todos Los Karoshim No ceso De dar gracias Por vosotros Haciendo memoria De vosotros En mis tepidones Es decir Aquí está Reconociendo Shaul Pablo Que el amor Shaul es lo correcto Que el amor Que tenía por Yashua Era perfecto Pero cuando Yashua Los reprende 40 años después Ya no eran los mismos Fíjate que Aguantaron bastante Diría yo Es un decir 40 años Tú llevas aquí Un par de años Y vas para abajo Ellos 40 años Se mantuvieron Fieles a la palabra Este mensaje Nos tiene que quedar Bien claro A todos acá Y usted Nos ve Y nos escucha Para seguir adelante Hacia arriba No hacia abajo Tenemos que ir Más arriba Más arriba Más arriba No hacia abajo Vuelvo a repetir Shaul Los Felicitó Por así decirlo Que tenían un amor Perfecto Para que Yashua Para que todos Pero volvemos A Isgalo Y vemos que ya No es la misma Situación Ahora ¿Quiénes eran Estos de Éfeso? ¿Y qué diferencia Hay contra La Keilá Que Shaul Administraba? Era la Segunda Generación La Segunda Generación Se casaban Jóvenes Era la Segunda Generación Entonces A la Keilá A la cual Está Reprendiendo Aquí Yashua Másheo Que le puso Su primer amor Era la Segunda Generación Eran los hijos De los que habían Visto a los Shaul ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pero les faltaba Una Una profunda Deposión A Yashua Aunque Trabajaban Porque les dice Aquí que Si trabajaban Pero se Enfriaban Ahora Estamos hablando Aquí que si Eran los hijos Entonces Vuelvo a repetir Era la Segunda Generación Aquí no ha Pasado Una Generación Amado Empecé A administrar La Toránea En 2006 Fíjate lo grave Del asunto Por lo tanto Son señales De que Yashua No se Viene pronto Con apostasía 2006 Romano Estoy hablando De los 16 Romano 6 7 8 9 5 Años No ha Pasado Una Generación Amado Y muchos Se han Postatado ¿Te das cuenta De la Gravedad? La Keilá De eso Estaba Mucho 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 Más Alta Que Este Muchísimo Más Y Yashua Viene Pronto Y nosotros No podemos Seguir al paso Que vamos Tenemos que Sierre Poco Ciertamente Usted que me vea A través de este Video Y escucha A través de este Audio No todos Aquí son Regadores Hay muchos Karoshim Hay muchos Santos Para que se Entiendan Muchos Muchos Justos Muchos Que amamos A Yahweh Con todo Nuestro corazón Nos alma Nuestra fuerza Nuestra mente Pero también Está escrito Que Yashua Dijo Que había Trigo Y Cisania Y eso No lo podemos Revengar Solamente Hasta que Él Venga Bendito Es Él Entonces Aquí Está Repetiendo Los de la Segunda Generación Y nosotros Vuelvo a repetir Porque Ni una Generación Ha pasado Y ya Muchos Apostol Necesitamos Que Escuchar La misma Advertencia Que le dio A Éfeso Necesitamos Eso Escuchar La misma Advertencia Es No Oye Es para Ti Para Ti Para Todos Acá Para Mí Que No dejemos Nuestros Primeros Que Así Tú Cuando Tu Pusiste Por Primera Vez Así Aún Mejor Cuando Recibiste El Tevilá Y Nación En Aún Como Bautizo Pero Lo Correcto Es Tevilá Aún Mejor Pisaste Por Primera Vez Desde La Keila Y Te Enamoraste No De La Keila Sino De Yash Aún Un Todavía La Misma Advertencia Tenemos Que Escuchar Todos Nosotros Aleluya Aleluya Yash Yash No Quiere Religiosidad Ni Monotonía Es Lo Que Pide Es El Corazón Es Lo Que Pide Son Tus Manos Es Lo Que Pide Es Servicio Tus Pied Y De Todo Ahora Se Le Recuerda De Donde Ha Caído Dígame Muy Bien En Paseo 5 Recuerda Por Tanto De Donde Has Caído De Donde Te Sacó A Ti Amado Amado Yash 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 igual a nosotros si tú estás tibio cuidado, después voy a empezar a tibieza dentro de mi entonces si tú estás tibio te puede conectar a su voz él pide ya ya no se pide usted tiene el audio de Matillaco, de Mateo, en esta misma página de internet, él pide todo, él pide que dejes totalmente de amar más a tus familiares que a él, o sea que lo ames a él con todo tu corazón, que lo ames allá con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza tu mente el amor mayor debe ser hacia él no hacia los familiares, por eso dice que no aborres a su padre, madre hermanos, hermanas, hijos e hijas está haciendo una declaración acá que se tiene que arrepentir de sus pecados mayor debe de ser, escuchen bien mayor debe de ser el amor a Yahshua el amor que le tengas a tu cónyuge a tu esposa a tu esposo vamos a 1 Corintios capítulo 7 1 Corintios aleluya 1 Corintios 7 32 a 35 en 1 Corintios capítulo 7 verso 32 a 35 dice lo siguiente quisiera pues que estudiese sin congoja el soltero tiene cuidado de las cosas de la don de como agradar a la don pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de como agradar a su mujer ah, asimismo diferencia entre la casada y la doncella la doncella tiene cuidado de las cosas del atón para ser carosa así en cuerpo como en espíritu pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo de como agradar a su marido no está diciendo aquí Shaul que no se case porque es una nufada está diciendo que ciertamente es mejor estar soltero si ya no te toca casarse casar si es plan del eterno mantente así pero en Kedusha en Kedusha tanto para ti varón como para ti eso entonces el amor que se tiene que tener a Yasha debe ser mayor que le tengas a tu esposa a tu esposo ahora la advertencia es esta de no hacerlo de no hacer arrepentimiento quitaría la menorá dice el 5 recuerda por tanto de donde has caído y arrepiente y a las mismas horas pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu menorá de su lugar si no te hubieras arrepentido pero el quitar la menorá no es tanto que quite una menorá como la que tenemos acá sino una salvación aunque algunos no lo vean a nivel entero la Torah viviente es Yashua no Mashiach está decodificado su nombre en la menorá en la letra Shinde Yashua entonces el que sea dedicado a Yashua quien es la Torah viviente está perdido en el izquierdo ahora ¿quiénes eran los Nicolaitas? era una secta y toda secta le enseña cosas agregadas cosas erróneas cosas horribles haciendo Nicolaitas la promesa está en el 2-7 el que tiene oído oiga lo que el Roach dice a las Keirot al que venciere le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de los Him y ciertamente nosotros recordamos vamos a Pereshí porque ya estudiamos los círculos de Moshe si no no nos hubiéramos entendido nada en Pereshí 3 en Pereshí 3 verso 22 y dijo un árbol que está en Nueva Yerushalem vamos a Apocalipsis que es la luz creación 22 aleluya 2 22 2 cuando lleguemos a ese capítulo lo que estaremos con más cuidado más bien en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos lo voy a ministrar después tanto cada mes un fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones eso lo voy a ministrar después ahora vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 2 y viene el mensaje a la que irá de Esmirna eso ya lo leímos Esmirna era una ciudad grande y rica a 55 kilómetros al norte de Éfeso estaba sobre la misma zona y Yahshua Mashiach se describía a sí mismo como el primero y el postrero que estuvo muerto y vivió aleluya se llamaba Esmirna porque se producía mucha mirra para hacer perfumes ellos estaban pareciendo todos los primeros Mashiachim que aquí es importante que eran Mashiachim seguidores de Mashiach no cristianos eso fue un invento después Mashiachim seguidores de Mashiach estaban ellos pareciendo persecuciones y ellos estaban pareciendo ciertamente mucho pero perseveraban ¿cuántas veces alguien no sufre algo y deja de venir a la que gila ellos padecían realmente persecución hasta muerte? su testimonio era entonces agradable como perfume que sube a Shemaim ahora Yahshua conocía sus obras su tribulación y su pobreza y lo dice sin embargo a pesar de que eran pobres y para que se les padecen tribulaciones él les dijo que eran ricos aleluya eso nos diga nosotros amén aleluya ahora cuando dice este pasú que ha sido muy mal manejado para hablar siempre mal del pueblo y maldecirse más cuando dice yo conozco en el nueve tus obras y tu tripulación y tu pobreza pero tú eres reivó y la trascenia de los que se dicen ser y el ti no está hablando aquí de la casa de Israel está dormiendo los pies de Yahweh creíme ya como Mashiach ya pasando la medita toral dice y no lo son sino sinagoga de Satanás porque a usted le van a acusar de decir ah estás yendo a esa que mira no son judíos sino es una sinagoga de Satanás no, no, no no se está definiendo a eso realmente eran yedín eran judíos pero no guardaban bien la toral entonces alguien que se dice ser judío y no lo es es aquel que si lo es en sangre pero no está guardando la toral no se está definiendo la casa de Israel como tal así que esa situación no es para usted no no es para usted cuando se dice de los que se dicen ser israelitas pero o judíos si no lo son no se está debiendo así estar como la santa no de los que se dicen ser israelí y no punten a la toral entonces el mensaje va tanto primeramente a casa de Judá que estaban ahí y a casa de Israel tú no eres copia de Israel te lo he dicho tú no eres copia de Israel eres Israel aleluya por lo tanto te tienes que comportar como un pene extraer la reprensión aquí para Esmirna no la hay no hay reprensión no la hay todo es exaltación esta tigila estaba perfecta aleluya y nosotros y nosotros ¿cómo estamos? no hay reprensión aleluya ahora lo que si hay una exhortación que es muy diferente a la reprensión la exhortación es no demás en nada lo que hace padecer van a ser robados por la tripulación por 10 días y está en el libro de Daniel 1.12 que siempre 10 días son de prueba ahora ¿por qué o más bien para qué sufrir? era una pregunta porque aquí ya yo no sé lo están diciendo sobre el sufrimiento número 1 se sufre para disciplina se sufre para disciplina y vamos a 1 Corintios por favor rápidamente en el capítulo 11 y el verso 20 se sufre para disciplina 1 Corintios 11 30 32 cuando se toma pesa que por cierto ya viene prontamente se tiene que tomar con todas las características con todos los grupos más bien que Yahweh nos demanda para los varones el Shab la Milá el pacto que Yahweh hizo con Abraham que no es discutible si la gente se circuncida o no se tiene que circuncidar en el corazón ni en la carne porque eso marca la Torah es el más motivo de la discusión las mujeres en que lucha pero cuando la persona toma pesa de una manera incorrecta entonces viene lo siguiente 1 Corintios 11 verso 30 por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros pero lo peor y muchos duermen mueren esa es la traducción en el cristianismo se le ha creído dar otro enfoque pero no es así muchos se enferman por tomar pesa de una manera que no es la correcta y muchos hasta se mueren si pues nos examinásemos a nosotros mismos ese 31 no seríamos juzgados entonces primero examinamos cómo estamos para no ser juzgados por Yahshua como Shif examinando cómo estás guardando el Shabbat cómo estás guardando las fiestas cómo guardas tus ojos cómo guardas tus manos cómo manejas tus finanzas dice el 32 más cinco juzgados somos castigados por el adorno para que no seamos condenados con el mundo entonces por eso el Estado te pone disciplina para que no te pierdas en el infierno pero muchos con una primera llamada de atención puedes en la boca etcétera taconean las mujeres se van enojados o enojadas porque se les pone una disciplina esa es una tontería tenemos que soportar las disciplinas que nos ponga Yahshua bien directamente o a través de Rohe o a través de Shadiac etcétera ahora se sufre como prevención para no caer en orgullo y por eso está en la Gijón vamos a segunda de Corintios entonces se sufre como prevención para no poder caer en orgullo segunda de Corintios capítulo 12 verso 7 segunda de Corintios 12 verso 7 y para que la grandeza de las relaciones no me exaltase desmedidamente me pueda dar una Gijón en mi carne dice Shaul un mensajero de Pasantana que me aborre para que no me enlantesca sobre la mía él tuvo una Gijón y por todos los estudios que se han hecho fue muy seguro una enfermedad en los ojos porque en una de sus cartas dice miren con cuán gran letras que se escribe de costado trabajo que Dios escribía grande para ver en otra carta a los Corintios les dice ustedes me aman tanto que hubieran querido quitarse sus ojos para dañarlos entonces la conclusión es que la Gijón está en la vista y a eso que Mashiach nos prueba cada uno pues la manera de ponernos en disciplina como prevención para no ver el organismo que la persona no caiga en orgullo de la noción que tenga de lo arco de Dios número 3 con el sufrimiento aprendemos la obediencia aprendemos la obediencia vamos a Hechos 9 verso 16 Hechos 9 verso 16 entonces ciertamente sufrimos y aprendemos entonces obediencia aleluya no le dejamos otro camino a la ropa una vez es Hechos capítulo 9 verso 16 porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre es decir cuando fue llamado Shaul cuando fue llamado Shaul para que ministra en la Torah porque yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre entonces por lo tanto mejor portarnos bien de esa manera la persona cuando este tipo está en disciplina ciertamente la persona va a dar un mejor testimonio de lo que David vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 2 y aquí en el capítulo 2 viene la promesa que hace a Esmir Aleluya la promesa que le hace es que sea fiel hasta la muerte aunque sus perseguidores tomaran sus vidas aunque sus perseguidores tomaran sus vidas que siguieran fiel fieles hasta la muerte y ellos iban a recibir la corona de la vida usted puede escuchar en esta misma página de internet las coronas y los garotones las coronas y los garotones y solamente es al que le hiciera al que le hiciera dice en el verso 10 no temas de nada de lo que vas a padecer de aquí que el diablo enchará a algunos de vosotros en la casa para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días sed fiel hasta la muerte eso es lo que nos pide Jesucristo no ser arrebatados en las nubes ni nada más en un arrebatamiento inventado por el hombre porque no hay arrebatamiento cristiano eso es una palabra y yo te daré la corona de la vida y por eso me invito a escuchar coronas y garotones y solamente es al que venciere dice el 11 el que tiene oído hoy a lo que dice a las que el otro el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte es decir será resucitado dada de la abundancia en la primera resurrección y por lo tanto es salvo será resucitado antes del milenio y entonces por lo tanto es salvo vamos a Hebreos y terminamos Hebreos capítulo 12 verso 11 ciertamente cuando se propone en disciplina es por tu bien pero a veces lo entiendes porque tienes poca fe o tienes poco crecimiento espiritual poca mano de su espiritual pero ahora no vas a entender por eso Yashua está hablando así y así aunque no hubo una reprensión de parte de él porque era una que se manejaba bastante bastante bien Hebreos 12 verso 11 cuando lo tengan me dicen un momento que todos me acompañen a leer nada más con sus ojos Aleluya Hebreos 12 11 dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza pero respuesta fruto impacible de justicia a los que en él han sido presentados Aleluya así que ciertamente cuando la persona se le pone en disciplina y ya no viene a los cultos tan frecuentemente como venía quiere decir que su Dios para que se entienda era el ministerio no Yashua cuando la persona se le pone en disciplina y empieza a llegar tarde quiere decir que su Dios para que se entienda estoy hablando así que su Dios era el ministerio no Yashua porque tiene una mente de ratón una fe de ratón tiene una mente de azúcar todo se desborda pero ciertamente si una persona tiene fe en Yashua ama en Yashua se le pone en disciplina soporta esa disciplina porque sabe que es para su Dios que el Eterno le bendiga y le guarde y le parte esta disciplina en el Shalom le deseamos Shalom Paz y bendiciones Amén Domingo